¡Suscríbete al canal! 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 portar los fragmentos los que me envuelven a donde los recogieron ok entonces van a volver para tener no aprieten nada ya no voy a agarrar nada venga compras y que como los que no tienen plantita pues quítate entonces wey chal atascados bueno ya vamos a ver vale a ver dos datos ok ese bicho nunca te le pongas enfrente por favor está durmiendo es un momento ideal vale entonces si lo que nos dijera desde atrás y atacarlos con la retaguarda que vale venga ponte atrás de él mente yo me yo me pongo de este lado apúntale y ahora dispara venga 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 ahí está muerto para tu casa gorda gorda o mira esto no sabía eso yo no lo sabía de los de esconderse todo se complica lo mejor es esconderse y esperar el momento y de uno para atacar cosas nuevos y no lo sabía vale vale eso no lo voy a desaventar porque eso es el que se referían a exacto en esas plantitas te hablo no los voy a desaventar en estas solo los amarillos ahorita me hubieras dicho antes ya los maté a todos vale no 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 sácalos sácalos ahí está entonces quítate vamos a sacarlos de yo los estoy sacando yo oh mira agarramos las comidas donde ahí mira no sé si no son los que nos quedan de la comida ya nos morimos no güey vente acompáñame a ver que lanzarlos hay que lanzarlos al eléctrico ok mira ya son 46 deberían 46 mechas pueden romper el muro no güey si todavía se tardan no en el 2 cuando llevaba por lo menos 30 ya no rompían vale estos son míos vente vámonos mira pobre tan yo ya vamos a esa britán y y o'brien ya murió está muerto britami si habéis fallado espero no habéis llegado demasiado tarde aún está caliente por favor dime que estás bien no está muerta no sigue vivo como que estoy aún caliente alf está cerca de aquí verdad lo siento me había quedado dormida alf dice que no me movía jiji ya me conoces puedo dormir en cualquier sitio ok silencio incómodo gracias pero cambiamos de tema he encontrado algo que parece ser una fruta enorme no puedo salir de aquí te importaría venir a echar un vistazo pero vale ya vamos para allá venga vámonos ah esa es la fruta que dice mmm que rico mmm wow es mucho más grande de lo que esperaba si al final te asusta que es una fruta será un gran descubrimiento me gustaría llevarla a la drake para analizarla no pero como puede llegar a ella pues lanzándolo pues lanzándolos wey mame hace un babor no es por eso de ella no no ah bueno yo te decía para que te quedas con la fruta ah bueno no pues ya quédate con el ese wey quien te entiende no te van a ir no faltan otros no ah no no que nos traigo yo y que los pigmins rojos son buenos guerreros ah ya ves todos hay que usar a los rojos para matar gente y los otros ahí están para ah acá están los los de cristal ahí van a estar los roca por eso son estos ahí esta la esa oh pedo si eso de allí es oh ay que asco que es ok venga es el primer que tipo de si es el primer villano que tenemos que agarrar no pégale pégale no que estoy haciendo que estoy haciendo no 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 deja que se lo traguen eh nooo perdimos pero atácale wey estas acá imbécil que estoy haciendo apúntale nadie yo achúntale wey pues no lo tanto ahi esta pero achúntale oh osea que si se los comió se convierten en eso nooo nooo en realidad se había comido a los de piedra no seré son bastante que estaban dentro de esta vez que me están mirando serán pikmin también la frente si ya no terminé de leer serán pikmin serán pikmin también parecen pikmin vale a ver quizá pueda agrupándonos tocando el silbato donde ya lo hiciste wey venga ahi esta vale esto lo que sea cristal acuérdate que los puede romper con a ver aoooo se enture en eso nooo ya veo el sebolla estaba presionada y dentro eh quizá hay un tipo un nuevo tipo de pikmin seleccionar con ah ok esto es para seleccionarlo, ok o en cdl oprime cdl para seleccionar al pikmin o compañero que quieras lanzar qué delicado fue el viana cuando uy sí ahora vete a los jefes cuando quieras se para el duro ok para romper las filas y los pigmins se agruparán por todos los espantó pensé que había caído otro las frutas analizando composición del vegetal recolectado análisis análisis analizando analizando análisis completado vaya solar suficiente comida o fin detectado una gran cantidad de pique piktamina yu se trata de una fruta con semilla el cultivo en copay es viable el juego extraído es apto para el consumo copayano vale ves y ahora ya subió el número que habéis dicho pero se va a bajar otra vez porque la otra tiene un buen de hambre añadiré los resultados de los análisis al informe frutales del copay vale ya tenemos todos los ok informes frutales pero no pero yo no sé nada sobre plaza luego le pediré a britán y que fruta el informe ya que ella es bióloga del grupo bióloga qué es esa cosa es la 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 esta de parte te voy a dar unos pigmin roca para que te lleves y rompas la puerta y ahí está ahorita este a ver toma vete con los pigmin esos y voy a abrir la puerta de britán y tú de levantar la gente que está la razón no 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 y dejarlos y dejarlos no porque quedaron las de roca entonces dame unos mamás así la gaza pero para donde estoy yo vamos a la llave de la gente que por este deseo es que no te puedo dar todos tomas si quieres sacar los que están aquí bueno me voy a llevar los rojitos no importa ahí está llévate esos y abre no pero llévatelos wey a mira estos son los de llévatelos y tuve a abrirle a britán y en lo que yo termino de pero con la l no no si quieres cambiar exacto así pero llévatelos tú para que vayas a abrirle ahorita no 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 va vete y yo me quedo con estos me acuerdo lo que me dijiste como pinche necio te estoy diciendo que te va ok agárrese si ahorita yo lo agarro llévatelos de roca y dejé una tiradita ok entonces la idea es que tú vayas ahorita a abrir el camino para sacar ahí esa misma puedes hacer lo de la equis también para lanzarlo como le pega ahí está dame voy a agarrar esto es el color de ah es lo que te decía el color de los retoños depende del color de la mayoría de los pigmentos que llevan el objeto sea por ejemplo mira son tres pero dos son rojos entonces las semillas van a salir rojas si hubieran sido dos de roca las semillas de las semillas hubieran sido de pigment roca ah mira como te puedo triste no son tus amigos ahí está bueno entonces yo me encargo de esto mi lo que tú haces ahí estamos listo ah te estaba esperando vale vale ahí te tengo que ayudar yo ábrele la puerta primero a a ella espérate que come me sorprende que aquí ah no puedes hacer lo que me gustaba hacer con el stick derecho que los podías mover a tu antojo voy para allá ay deja el inventito ah caí de hecho mira como dijiste y como se lanzan los de roca jajaja mira vamos lele lele duro muchachos ahí está ay se tarda uff al fin puedo salir de aquí espérame que estoy viendo si se está grabando esto es demasiado para mí me duele la espalda de dormir en el suelo y tengo mucha hambre por cierto que es ese que es ese séquito son seres vivos así es oh así que se llaman pigmines eh son lindísimas ah casi se me olvida alf mira oh el limón ese yo pensé que estaba bien ah una fruta enorme tenemos que trabajar en equipo para conseguirla de hecho ajá exactamente es lo que se van a hacer la cadenita te voy a... no 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 te voy a aventar y cual cadenita tu wey como la de smash pero no wey ese es de un juego más viejo toma ahí está espérate ok ahora tu eres britannia vale toma te mando todos los dos por fin por fin agárralos cuantos te pide mira voy a... dame vale a ver dame un segundo dame un segundo pinche bueno ahí hay unos de piedra si los quieres agarrar que acá tengo yo uno está bien ni de aquí te deje comida no lo agarraste por eso porque acá tenía ahí está vale a ver que más hay por aquí a ver dice marca el copa radar de tu destino con y seleccionar ir hasta aquí para ok qué sorpresa encontrar apuntes qué sorpresa encontrar apuntes sobre esto ahora que me acuerdo del copa tenía una función llamada ir hasta aquí ¿no? eh la probé más tarde a ver qué tal funciona vale a ver sí porque a ver ahorita estamos nosotros vale ok espérate eh es este no pinche wey ¿quién te habló? no a ti no no le estoy diciendo ya me asusto porque no espérate no sé si me estabas hablando a mí no no te estoy hablando a ti espérate ahí está es que estoy dejando que sea esta chip eh ok los piquín llevan una piel dura del mismo color que la cebolla esta escupé la semilla de más semillas de la norma ¿qué crees que lance de los derrocados? sí es tú encárgate del otro ahí está ahí está este espérate aquí eh rompe el nudo cristal para atacar ay tírenme ya sí ya vi ya vi ya vi yo yo tal lo mato ah el bicho este ok espérate me da la opción de tirárselo al bicho listo ya ya está bueno voy a construir el camino para que sea más fácil no no creo que sean de creo que hay de más de roca son tres a ver quién gana son tres de roca no van a ser van a ser rojos wey no 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 aparte háblales háblales mándales los de roca primero ahí está ahora sí los de fuego ¿no? eh pues si quieres mándale unos de fuego ok son más de roca que de fuego ok a ver yo estoy acá de este lado eso es comida ah sí sí eso lo pueden usar para sacar pikmin este a ver si tenemos que romper oye sabes lo complicado que va a ser para la gente ver un gameplay donde tenemos que donde estamos jugando dos cosas distintas tú estás haciendo acá y yo estoy haciendo a ver qué matarlo no no se te ocurra oh ay sí me dio la opción de lanzarlo no wey pues sí te la va a dar porque te dejan porque es para lanzar los amarillos ah mira ya son ya 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 volucionaron listo podemos irnos por aquí esperad a ver estos weyes están acá abajo Por acá va la fruta Mira, acá está la esta Si quieres, ve Para acá Y saca todos los pigmin Y trata de abrir este camino con los negritos Sí Los de roca Y yo voy por acá abajo para Para sacar los que están de ese lado Eh, eh, pigmin aquí a otro lado Ah, esos eran los míos Bueno, llévatelos tú Esto también sirve como No, no, esos no Todos los que aparezcan como alimento, ¿no? Ajá Mira, ¿qué comen esto? Pues está en contra Eh, no, esos tampoco Ya todos tienen una plantita Los míos, no Pues allá están los pigmin Mira, ahí de hecho van ellos Entonces, a ver, voy para acá Espérate, me lo movieron Si quieres Mi grupo 50 50, vamos a matarlos a todos Nos ha salvado Estamos agradecidos Mira, puedes abrir Mientras ese caminito que está ahí Ya que es mediodía Acuérdate que puedes lanzarlos Con el Con la X Ándale Ya, que todas vayan Mira, acá están todos estos Venga Salid Ten cuidado, eh No te... Oh, esos Ese bicho de allá Hazlo con los de fuego Bueno, los rojos ¿Qué? ¿Qué será eso? ¿El copa radar? ¿Ha captado algo? Sí, creo que el chip Me lo va a decir ahorita De hecho no Ok, hay algo cerca Que emite ondas de radio ¿Será una nueva variedad De fruta? Oh, eso es nuevo Ah, sí, sí Es el Bichardo ese Mira, hay huevitos Ahí para que Le des de comida A tus pigmin Ok Vamos a investigar Ahora mismo Vale Chip A ver Los pigmin Rojos Son inmunes al fuego Si se quema uno No te preocupes Lo puedes apagar Con el silbato Ok Ahí está También puedes lanzarles De roca Y creo que les haces daño Ten cuidado Que no se vayan A ir hasta Lo de La electricidad Ya Ya mal Es porque Te juro que a mí Me pasaba en el otro Que los güey Se murió uno ¿Por qué? De la nada Se murió Yo no lo lanzé ya Se lo electrocutó El baboso Pues ya ni modo Se murió Willy Pues ya ni modo Ok Aquí ten cuidado Porque está el este Veo algo Al otro lado De la orilla Servirá Para construir Un puente Alf Y yo colaboraremos Seguro que lo conseguimos Para que sea Un Para que sea Un grupo Tengo que ir a Él y llamarlo Con Jack No sé cómo Se murió El abuso Ya ni modo Ya Ya les voy a dar Comida Ahora Mañana Es para allá Este Acá ya Uy Se murió Uy Espérate Mejor quédate De ese lado Yo me encargo Los sapos Los sapos ¿Qué onda? Eh Ah mira Con los de roca Es más fácil A los pikmin petreos No se les pasa nada Si los pisan Entonces Me encargaré de ellos Venga Vale ¿Ya viste? Ok Es de roca Muere Necesita pikmin de roca Pero esa es roja ¿No los hace El otro color? No Mejor Mejor dárselos A los de A los rojos Para que se los lleven Yo aquí hago Estos de roca Ya Ya se los ¿Qué pedo? Es un chip Apreté La X Y todos Eh Se podrá No podrá Saltar Si tiene Muchos pikmin encima Ok Eso sí lo sabía Pero no sirve de mucho Vale Voy a llevarme Los tapos Con esto Mueve el cursor Para el objetivo Prima CTR Para fijarlo Ok Eso ya Es lo normal Vale Este Bueno Voy a abrir esto De acá ¿Cuántos pikmin tienes? Yo tengo 35 No sé Pero Teníamos Teníamos ¡No! ¡Ese bicho lo odio! ¡No! ¡Lo odio! No lo quiero ver otra vez Es el que estaba en el agua Que se los tragaba Como si nada Eh Cuando el número De las pikmin En la superficie Llega 100 De cebollas Deja de lanzar Semillas Vale Puedes matar Esa mariposa Si quieres Aunque no salen Las semillas De la cebolla El número de pikmin Sigue aumentando Con normalidad Parece que cuando Hay 100 en pikmin Fuera Siguen Haciendo En su interior He deducido Que solo puedo Pueda ver 100 pikmin A la vez En la superficie Así que hay que tener 50-50 Los pikmin Sigan haciendo En la cebolla Esto es lo que Acaba de explicar Canal Ve a ver La pinche persiana Me espantó Este Ven para el otro lado Por acá no podemos hacer mucho A ver ¿Qué quieres ver aquí hay? Espérate Ven Acompáñame A ver ¿Pero por qué se van a ir? Ah Soy yo ¿Qué quiero ver Que hay aquí? Ahí hay un limón No, no podemos pasar aquí Porque es la parte eléctrica Bueno, bájalos Oh, pero sí podemos A ver Ven acá Ven acá Ah ¿Cómo te...? Espérate Deja Te hablo Ahí está Ahí está Ahora Toma Vale Lánzalos ahí arriba Ahí está Ahí está No, 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 no Déjalos Lanzo ¿Me lanza el limón? Ajá Espérate Ahora subes Ahora llévatelos Y lánzalos al limón Se cae uno Sí, ya vi Ah Uy Aquí vamos a necesitar A los tres Y a los eléctricos Para poder conseguir Lo que haya más adelante Vale Me los llevo acá Vámonos Vámonos Bueno, conseguimos un limón Por lo menos Eh A ver Ven acá Ya hace la noche Sí, ya casi Ya vi Ah, ya me lo llevaba al fuego Al fuego Y al agua Al agua Espérate A ver ¿Te acuerdas lo que hicimos Una vez en el tutorial, no? Sí ¿Tenemos que hacerlo? Sí El sol se pondrá Dentro de poco Supongo que los pigmines Que se hayan separado Del grupo Serán atacados Por bestias nocturnas Vale Todo lo que esté adentro De ese círculo Si un pigmines Se te olvida ahí No le pasa nada Pero si se te olvida Aquí afuera Olvídate de que regrese No manches Lo que los pigmines Que están cerca de la cebolla Podrán volver a ella Sin ayuda Vale Eh Los pigmines Que no estén cerca de la cebolla Eh O en formación No sobreviven Si tienes pigmines Al lado de ti Sobreviven Pero si no Si ves que les parpadea la cabecita Si están así No van a regresar Así que Tarte el pendiente De eso Ok Será buena idea Recuperar a los pigmines Que salieron del grupo Cuanto antes Pero ir de un lado a otro Para reunirlos Puede resultar Una tarea bastante ardua Será mejor Oprimir a cerca de la Drake Para que el silbato Llame a todos los pigmines Ah Vale ¿Cuántos los podemos llamar? Eso es más fácil Vale Venga Ven acá A ver Ah no A ver Venga Espérate Ven Te voy a Ten cuidado Ten cuidado Te voy a lanzar Para Allá Y ahora Toma Te voy a lanzar rojitos Ya Agárralos Vale Agárralos Ahí están Y No Al otro lado Ahí Esas Dale con la X Para que salgan más rápido Mientras Voy a ver Que no falten Pigmines Ok Falten pigmines Dame No Pero ahorita Pues ellos van a regresar Vale Voy a agarrar esto Mientras Crees que se hayan llevado La Espera 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 Ya me acordé Uy Voy a Espera Voy a dejar los pigmines Allí Porque creo que Dime que no se quedaron Allá Los babosos Voy a hacer un speedrun Y a mil Voy a ir por ellos Neta Sí Ay Que Ya construiste el puente ¿Verdad? No Me faltan las chicas No Ya están Oh Son esas Ok Entonces Este Quédate ahí Voy a tener que ir por ellos Ok Te vas a ver de noche Ya sé Ya sé Curre 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 Oh Puedes ir destruyendo La pared esa La de ahí Mientras De hecho creo que Esa es la del jefe ¿No? El origen La señal Debería estar allí Vale A ver Venga Mejor la estuera Ah mira Sobrevivían aquí De todos modos Ok Eh Este Abre La pared esa Bueno ya no Ya no Ya no Porque quedan Pocos segundos Y si no Nos vamos a morir Bueno Los pigmen Entonces Sí dejé a todos ¿Verdad? La cebolla Pues ya Ya estaría ¿Qué pedo? Yo no sé Tú Te quedas ahí Güey Ya no vuelves Hasta mañana Ya no volvemos Por ti Ahí está Adiós Ah si vuelves Güey ¿Cómo pasaron? No preguntes Cómo pasaron Pero pasaron Me sacó de una No Está bien Está bien No preguntes Cómo pasaron Pero sí Vale Ahí está No se murieron Bueno Ojalá que no 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 se mueren Ahorita sale uno Hola Sí eso No sé No Si Sí Sí pasa Shippers Ya no me van a sacrar un infarto Igual Vale, a ver Ahí está, mira Ahora es una Pero más grande Así que se fusionaron entre sí Muy interesante La cebolla de los colores se fusionan Vale Entonces ahí dentro están todos Por eso la cebollera de multicolores Es la que hice la última Mira, dice Limón y otro limón No, esto es un limón Esto es una lima En inglés esto es un limón Y eso es una lima Sí, así lo dicen El verde para nosotros es el limón Y la lima es el amarillo Pero aquí el limón es el amarillo Y la lima es el verde Está raro Analicemos las frutas restantes Analizando, analizando Arrugacaras Ok A ver Listo Salió un juguito Oh, mira Todavía quedó para otro Y vaya solar Ahí está, se mezcla Parece como cuando hago los jugos Que mezclo los bólgors Ahí está Y Entusiasmo verde ¿Por qué entusiasmo verde? Digo, acá Ahí está Ahí todavía quedó para otro Oh, mira Pero no se llenó Ah, no, sí se llenó Ya tenemos siete Siete comidas Yo me encargaré de racionar la comida Como alfa es más bajito Le pondré un poco menos Pinche gorda Pero se comen dos O solo uno Ah, ok Eje, aún tenemos raciones Vale, día dos del explorador No se lo comen Se lo toman Pues sí Pero pues ¿Qué quieres que te diga? Mira Ah No, no se murió nadie, güey Ninguno Ah Lo que viste fue el fantasmita Del animal Oh Es que me sacó de donde dije No Sí, no Entonces no lo mataste Fue el fantasmita Ah, entonces no te espantes ¿Viste? A ver No vamos a acabar el juego Sin matarlos Pero Con menos Está mejor Eh No sé quién está hablando Si es ella o el otro Ah, es Al ¿Qué será? Esa señal desconocida Será la forma de vida inteligente Que nos ha dejado Todo tipo de información Por el planeta Y si se trata del capital Mañana lo desigualemos Así es Fui Al El margeno Turuturuturuturu Guardando datos Vale Nos queda solo un día más Para dejar el demo ¿Lo quieres hacer de una vez? Eh Y ya jugaríamos La versión completa ¿Qué? Ok Venga Gracias a los piquitos Hemos conseguido sacarse de ahí Es una suerte Poder encontrar Con ellos Parecen inteligentes Y muy amigables ¿No crees? Tan arisona Bueno El otro güey Quizá podemos Pedirles Que nos ayuden En esta Hora Busqueda de alimentos Y no solo eso También hay algo Muy importante Que tenemos que hacer Exacto Hay que encontrarla Llave turbolumínica Es vital para regresar a casa Bueno Eh No me Yo me Estaba decidiendo Capitán Porque todavía No hay Marlado Peñales de vida Seguro Ahora yo soy la capitana Por favor Ah Claro Claro que sí Ya de paso También buscamos Al capitán Pinche Maldita Y por todas Las frutas ¿Qué será Esa señal? Seguro que es el capitán Vamos a ayudarlo Tienes razón Puede que Esté comiéndose Las frutas más ricas El solito Vale pues Nada chicos Este Vamos a dejar el capítulo Por hoy Que ya llevamos 40 minutos Haciéndonos güeyes Nada más Así que Bueno Hasta la próxima No vamos Lo que dijera Bueno Compártanos Suscribanse Denle like Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau